La Palabra del Señor Muy queridos hermanos y hermanas, la Palabra del Señor hoy nos regala el Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Iba Jesús un día por el camino hacia Jerusalén y pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les digo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, No han quedado limpios los diez y los otros nueve, ¿dónde están? No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, eran diez, diez leprosos. Los diez fueron curados. Solo uno se acordó de volver a dar gracias a Dios. Es decir, solo uno tenía nobleza en su corazón. Solo uno era humilde y sabía que si fue curado, fue bondad del curador. Señor, qué lejos de nosotros que ya olvidamos decir gracias. Qué lejos de nosotros esta actitud que creemos que todo nos es debido. Pues claro, como no nos han educado sino en los derechos, tú tienes derecho a esto, esto, esto. Y nunca nos han dicho, pero tú tienes deberes, este, este y este. Por lo tanto, somos deudores de todos los derechos del mundo y no hay que agradecerlos. Por lo tanto, todo lo que nos llega, todo lo que nos hacen, todo lo que se puede hacer, vaya, eso es obligación. Por lo tanto, no hay que agradecer. Hace más grata la vida la gratitud. Es actitud propia de un hijo decir gracias. La gratitud favorece la convivencia. Hace más grande el amor. Crea lazos más fuertes. Crea un ambiente afable y bueno. Señor, dame la actitud de este samaritano que yo sepa agradecerte a ti y agradecer a todos los demás que por tu poder hacen tanto bien, me hacen tanto bien, me cuidan, están siempre realmente pendientes de todo. En vez de gritarle a tu mamá, agradecele. En vez de gritarle a tu esposo o a tu esposa, agradecele. El mero hecho de aguantarte, de aguantar tus groserías, ya es para estar muy agradecidos. Y a ti, Señor, te queremos dar gracias por la vida de hoy, por el mensaje de hoy, por tu amor de hoy y por tu bendición de hoy que se derrama en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.